La mañana de este jueves, diferentes mujeres de diferentes sectores se inconformaron por el nombramiento de Sugey Torres, pero sobre todo por el proceso, por el proceso amañado en la convocatoria del OMPRI. Aseguran que hay una imposición dentro de este sector. Yo creo que ya es tiempo de exigir que de veras tengamos un partido reformado totalmente, que pueda atender las necesidades de la gente, de la población de Urán. Entonces no se nos convoca y nosotros, ya le comento, nos enteramos por otros medios. La convocatoria la publican a las 8 o 9 de la mañana y a las 12 cierran el registro, de manera de que no nos enteremos. Siempre hemos estado ahí fuerte, pero ahora necesitamos tener un partido fuerte, renovado, de puertas abiertas, cercano a la gente. Entonces nosotros tenemos, pues esa es nuestra inconformidad, que no lo están haciendo de esa manera. Y se están olvidando de las masas, de la verdadera estructura que somos nosotros. La pierna angular del PRI somos nosotros. Entonces, ¿por qué se atreven a hacer eso? Ahora, esta Sugei, ¿qué le pasa? Pues si apenas acaba... Ahora, Alí no es la dueña del OMPRI, porque ahí está Susi Torresillas. Susi Torresillas trabajó muy bien, ¿cómo la quitaron por ella? Y ella no se apropió del OMPRI. Y han habido más gente. Yo sí exijo aquí, a Pacheco, que se forje los pantalones y de veras, de la cara por nosotros, aunque me muera, pero doy mi vida por el partido. Pero que esas lacras no se queden en el PRI. Y estamos en lucha.